Música Tengo una muchachita que también va a llenar De tu corazón, de tu pedera Tienes los ojos grandes, un tetecito Luna, cariño, tienda y tu vida sierra Y por el de amor, cuando yo te quiero Una muchachita que vuelve a invitar y me respeto Y por el de mi reina, la piel eres tú en detrás De tus sentimientos y mi corazón para deshacernos Música Y por el de amor, cuando yo te quiero Una muchachita que vuelve a invitar y me respeto Y por el de mi reina, también eres tú en detrás De mis sentimientos y mi corazón para deshacernos Música Música Música